¡Buenas, don Mauricio! ¿Cómo le va? Encontró otro gatico abandonado. Sí, doña Sandra. Lo llevo a mi casa para alimentarlo y asearlo, pero no tengo los recursos para pagarle el tratamiento. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no hacemos un video contando su historia de amor por los animales? Y lo subimos a internet para que lo vean en toda la ciudad. Así la gente de buen corazón podría contribuir a que usted pueda ayudar a más animalitos. Bueno, don Mauricio, entonces usted le va a decir a la cámara cómo se llama y a qué se dedica. Lista, Carolina. Vamos a empezar a grabar. Lista, mami. Bueno, mi nombre es Mauricio Sánchez. Tengo 45 años, soy celador y me dedico a rescatar animales de la calle para darles cuidado y buscarles un hogar. ¡Corten! ¡Muy bien, don Mauricio! ¡Esa toma quedó muy bonita! Don Mauricio, ¿y cómo hace con la comida de los animales? La comida me la regala una señora lo más de querida que conocí en la veterinaria. Hacemos estas grabaciones y después Carolina nos ayuda a editar el material. ¡Claro que sí, mami! ¡Es muy fácil! Los computadores que tienen instalado Windows traen un programa llamado Movie Maker que sirve para editar video. Solo hay que importar el material y luego ponerlo en la línea de tiempo en el orden que queramos darle a la historia. ¿Y podemos ponerle una música bien bonita? ¡Claro, mami! En ese programa le podemos colocar música, textos, imágenes y efectos al video para que nos quede mucho más bonito y le guste más a la gente. Y una vez que lo finalicemos, lo exportamos para subirlo a internet y compartirlo con todo el mundo. Muchas gracias, doña Sandra. ¿Quién se hubiera imaginado que iba a poder contar mi historia? Y nada más y nada menos que en un video. Si ve, don Mauricio, ya va a ver que le van a llegar muchas ayudas para que pueda cuidar a más animalitos indefensos. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.